Y por romper la maldición por medio de la cruz. Esa maldición ya no llega a mí, ni a mi generación, incluidos míos. Gracias Jesucristo. Dile tú al demonio generacional que pusiste trago a mi hijo, que pudiste entrar a mi hijo, ya no tienes nada que hacer ahí. Tienes que desocuparlo. Yo fui libre, yo fui perdonada, y esa bendición le llega también a mi hijo. Por lo tanto, en el nombre de Jesús, vete de ahí, fuera de ahí autismo. Miedo, fuera de ahí, en el nombre de Jesús, no te puedes quedar ahí. No te puedes quedar ahí. Tienes que desocupar. Te arranco, te desarraigo, en el nombre de Jesús, y te envío, adentro del abismo. En el nombre de Jesucristo. Mi hijo está cubierto con la sangre de Jesucristo. Porque yo le pertenezco también a Jesucristo. En el nombre de Jesús, en el nombre de Jesús, vete de ahí, en el nombre de Jesús, autismo, fuera de ahí, en el nombre de Jesús, autismo, para siempre. Desocuparlo. Miedo, nervios, te vas a tener en el nombre de Jesús para siempre. Desocuparlo. En el nombre de Jesús, fuera de ahí, en el nombre de Jesús, tenés que irte de ahí, bueno, no te puedes quedar en este niño. Tienes que quedar libre ahora en el nombre de Jesús. Libre. Libre en el nombre de Jesús. Desocupar, te arranco de ahí, fuera de ahí, en el nombre de Jesús, para siempre. Fuera de ahí. Fuera. Y en el nombre de Jesús, te llamo, el espíritu humano de este niño, en el nombre de Jesús. Toma su lugar correspondiente en este cuerpo, en el nombre de Jesús, en el nombre de Jesús, en el nombre de Jesús, fuera de ahí, 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 en el nombre de Jesús, fuera de ahí. fuera de ahí, fuera, no tienes nada que hacer ahí, aunque te quede estar escondido ahí, sabes que no te puedes quedar escondido, sabes que no te puedes quedar escondido, sabes que no te puedes quedar ahí, eso es lo que pasa, en nombre de Jesús, eso es lo que pasa, fuera de ahí, fuera de ahí, en tu nombre Jesús, te quiero lograr lo sano y libre en tu nombre Jesús, libre y sano en tu nombre poderoso Jesús, que es tu nombre rey, gracias rey, amén, ¿qué? ¿cómo estás? ¿cómo estás? ¿bien? ¿cómo estás, William? ¿bien? en el nombre de Jesucristo, demonio y mudez, te expulso de ahí en el nombre de Jesucristo, todo demonio ubicado en la lengua, te arranco de ahí en el nombre de Jesucristo, le exato en el nombre de Jesús la lengua a este niño, en el nombre de Jesucristo, le exato la lengua en el nombre de Jesucristo, demonio y mudez, te expulso de ahí en el nombre de Jesucristo, para ese demonio, temor, timidez, te expulso de ahí en el nombre de Jesucristo, para ese niño, todos los reinos de ahí, asociados con gente de problemas de niños, se van para siempre en el nombre de Jesucristo, nunca más nunca más libre ahora libre ahora en el nombre de jesús libre ahora en el nombre de jesús a su lugar correspondiente en el nombre de jesús en su pensamiento su control en su mente todo el mundo control mental con pensamiento pues arrancó de ahí en el nombre de jesucristo fuera para siempre en el nombre de jesucristo como está niño? bien? como está William? bien como está William? como estás? va está bien o que? recuerden seguir practica lo que están en las oraciones ya reclámalo va está bien ya que no tiene tiempo que? entonces es trupal y el otro